Vamos a empezar este fin de semana con la mitad del barrio San Miguel porque operativamente nos cuesta mucho hacer un barrio entero o algunos barrios enteros entonces el San Miguel vamos a hacerlo desde Estivariz hasta la calle Gales y va a ser este fin de semana, los vecinos van a sacar en ese barrio los residuos voluminosos que tal vez no pueden acercar los puntos limpios porque tiene un vehículo o un medio para llevarlos y va a estar conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano Vamos a estar coordinando para con las máquinas estar sacando esos residuos el día lunes, martes y si hay necesidad de terminar una vuelta el miércoles lo haremos pero lo importante es que solamente lo saquen el sábado y el domingo ¿Por qué? Porque como vamos a estar pasando con las máquinas repasar el barrio con el tiempo que nos lleva nos cuesta mucho le cuesta mucho esfuerzo a la maquinaria y demás entonces bueno, sería lo mejor que lo saquen el mismo sábado Bien, entonces decir a la gente justamente que este fin de semana se pongan en campaña de limpieza de la casa, de los patios seguramente y sacar todas las cosas de que, como decís, son voluminosas Exactamente, vamos a también llevar algunos contenedores para distribuirlos por el barrio ese día para que tal vez nos puedan facilitar un poco el trabajo de si pueden acercarlo al contenedor directamente en vez de dejarlo en la vereda que por ahí molesta y demás ya una vez que está en el contenedor nosotros es más fácil retirarlo Entonces hablábamos de que va a ser el fin de semana y la recolección se va a hacer entre el lunes y el martes Exactamente Bien, ¿cómo sigue el cronograma? Seguramente se está planificando Sí, estamos viendo si el fin de semana posterior terminamos el San Miguel o con fin de semana en el medio todo esto porque la maquinaria también tiene trabajo de limpiezas de calles tienen que, bueno, con esto de la tormenta están trabajando en toda la ciudad entonces, dependiendo de cómo sigamos terminamos el San Miguel y vamos a seguir con el resto de los barrios ya estamos armando cronogramas y trabajando con juntas vecinales de gobierno para arreglar ese tema también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!